XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telerreportaje edición 19.974 Llegó el día, el exgobernador Granier está citado a comparecer hoy ante el Ministerio Público a las 11 de la mañana Es su oportunidad legal para aclarar las dudas respecto al llamado quebranto financiero de la entidad Granier también tendría que referirse al hallazgo de más de 88 millones de pesos Vinculados por la Procuraduría a su exsecretario de Finanzas, José Sáenz En los juzgados de distrito en materia de amparo penal No se había registrado hasta ayer una solicitud de amparo en favor de Andrés Granier Tampoco se conoce si contrató algún despacho de abogados en el país Garantizada está la seguridad para el exgobernador Granier Si acude a su comparecencia ante el Ministerio Público reportó a la Procuraduría de Justicia Dejó desconocer si este ya presentó alguna demanda de amparo La comparecencia es personalísima Si Andrés Granier manda a sus representantes legales Solo serán bien recibidos Pero la diligencia no se dará por desahogada Precisó el Procurador Fernando Valenzuela Una estrategia Consideró el Procurador las denuncias hechas de manera pública Y ante derechos humanos De Marlis Cupil, exsecretaria de José Sáenz Pero lo más importante No son las denuncias de Marlis Cupil Ni el hallazgo de más de 80 millones Sino la investigación que es más amplia Y hay todo un modus operandis La Secretaría de Hacienda A través del Servicio de Administración Tributaria Aseguró por su parte 5 propiedades Al exgobernador Granier Y a la familia Granier Calles Ubicados en el fraccionamiento real del sur El monto de las propiedades sería de unos 15 millones de pesos Por tortura fueron denunciados el gobernador Núñez Y el procurador Fernando Valenzuela ante la PGR Mientras tanto, nuevo reaccionando El gobierno del estado precisó que no hará declaración alguna Sobre el caso Y que dicho asunto será atendido por la Procuraduría Estatal Nuevos elementos a la denuncia presentada contra el exgobernador Granier Presentó ayer en un acumulado ante la PGJ El diputado del PAN Francisco Castillo Propiedades y su declaración patrimonial Forman parte de lo entregado Que Andrés Granier sea expulsado de las filas del PRI En caso de resultar culpable de lo que se le acusa Propuso el aspirante a la dirigencia estatal Rogelio Rodríguez Javier El presidente de la Cámara de Diputados El prista Francisco Arroyo Vieira Dijo que el caso de corrupción evidente en el gobierno de Granier Avergüenza a la clase política Y pese a que ya hay un antecedente El Itaib no revisará la reservada información Que emitió el gobierno del estado Por la renta de camionetas oficiales Sino hasta que lo promueva Algún ciudadano adelantó su presidente Felicitas Suárez Por voluntad y para evitar las suspicacias El gobierno del estado debería abrir la información Reservada sobre los contratos de arrendamiento De camionetas oficiales Sugirió la diputada Rosalinda López Un mal mensaje Da el gobierno del estado Al reservar la información Sobre el arrendamiento de unidades oficiales Consideró el diputado federal Juan Cáceres Con modificaciones mínimas Hoy la junta de coordinación política Buscará aprobar la propuesta de convocatoria Para seleccionar al nuevo titular Del órgano de fiscalización Adelantó el PRI Siete de la mañana tres minutos Y lo que no habrá serán reformas A la ley de fiscalización superior Ni a la conformación del OSFE Previo a la designación de su nuevo titular Reconoció la comisión de gobernación En el ICED continúa la falta de medicamentos Y otros problemas que enfrenta la clase trabajadora Acusó la secretaria general Del nuevo sindicato democrático independiente Esmeralda Sánchez Tres nuevos nombramientos en educación superior Realizó ayer la secretaría de educación Grupos políticos de Macuspana se disputan La dirección del Instituto Tecnológico Acusó el secretario general De uno de los sindicatos Jorge Chico En tanto el secretario general Del otro sindicato Luis Sosa Aseguró que Chico Pozo Hace esas acusaciones Porque está perdiendo canonías En su defensa el legislador local Gaspar Córdoba aseguró Que su hijo José Ángel Tiene los méritos para ocupar La dirección general de ese centro de estudios Y con una protesta en Palacio del Gobierno Ayer estudiantes del sistema abierto De educación del Covatab Exigieron la entrega de su reconocimiento Por haber cursado la preparatoria Al final obtuvieron respuesta Ciudad industrial es tierra de nadie Y representa una vergüenza Para Tabasco Aseveró la cana cintra Colonias como la Miguel Hidalgo Santa Elena E islas del mundo Son zonas críticas Que pueden tener problemas de inundación En la próxima temporada de lluvias Reconoció el alcalde de centro Humberto de los Santos El servicio meteorológico nacional Informó que Bárbara Volvió a ser depresión tropical Y su centro se ubicará Al sur de Coatzacoalcos Veracruz Se esperan lluvias de intensas A torrenciales En Oaxaca Chiapas Tabasco Y Veracruz En Guanajuato Se integrarán denuncias Por un presunto fraude De siete millones de pesos En el sector salud Vamos con los deportes El Barcelona presentará Oficialmente a Neymar El próximo lunes Mientras tanto El Chicharito está en la mira Del Atlético de Madrid México Inició con el pie derecho La defensa del título En Tulón Derrotó a Nigeria Dos goles por cero Newgles Eliminó al Boca Juniors De la Copa Libertadores La Chivas USA demandadas por Discriminación En el Béisbol de las Grandes Ligas Ayer Filadelfia derrotó a Boston Cuatro carreras a tres Mets le ganan a los Yankees Nueve a cuatro San Luis cinco a tres A Kansas City Los Angelinos derrotan a los Doyers Cuatro carreras a tres En el Béisbol de la Liga Mexicana Los Olmecas se destaparon Con quince carreras Y derrotaron a los Vaqueros De la Laguna Quince a cinco Oaxaca Le gana a Guascalientes Cinco a cuatro Miletitlán Por idéntica pizarra Derrota a los Diablos Rojos Del México En doce episodios Yucatán Seiza una Monterrey Campeche Y catorce dos A Monclova Quintana Roo Once a una Reynosa Saltillo Le gana dos a una Veracruz Y que de Ciudad del Carmen Le gana Puebla Tintos en sangre Seis carreras a cinco Floyd Mayweather El Canelo Álvarez El catorce de septiembre En el MGM Gran de Las Vegas Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México